Última hora de la posible vuelta de Messi al Barcelona y una tremenda propuesta que ha hecho Xavi ante la prensa. Antes del encuentro contra el Inter de Milán, Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa. Cuando se le preguntó sobre la actuación de los árbitros, Hernández respondió sin dudarlo con mucho respeto, dejando una sugerencia interesante. Pienso que tendrían que hacer ruedas de prensa para explicarse. Son muy importantes para el fútbol y si se explican, los humanizamos más. Pero yo confío en la honestidad de los árbitros, siempre lo digo. Dijo el ex centrocampista Blaugrana. Estos comentarios de Xavi no son nuevos, ya que el entrenador ha dado este tipo de consejos antes. Yo creo en la honestidad de los árbitros. No quiero pensar que nos pitan mal aposta. No quiero, tendría que salir y comentar que han pitado y por qué lo han pitado. Tengo mi opinión, pero no tengo que hablar con el árbitro. En la final de Copa salieron, pues que salgan. Tal vez se les humanizaría más, comentó Xavi luego de la derrota de su equipo ante el radio en la parte final de la temporada pasada. La propuesta de Xavi ya se está llevando a cabo en un par de las ligas más importantes de Europa. Es el caso de la Eredidisi y la Bundesliga, donde el árbitro aparece al micrófono al final del partido. En el caso de los Países Bajos, lo hacen en rueda de prensa y en la Liga Alemana lo hacen atendiendo a los medios luego del partido. Solo queda por esperar si el resto atiende a la sugerencia del técnico culé. Por tanto, esto es lo que propone Xavi en lo que se refiere a los arbitrajes. Vamos ahora a hablar ya de un tuit que ha hecho una persona muy cercana a Leo Messi en lo que se refiere a la selección argentina. Que ha hablado abiertamente de la vuelta de Messi al FC Barcelona. Es una opción que llega a un tiempo sonado y una fuente fiable de acabar de dar por hecha. Verónica Brunati, periodista de Telemundo, que sigue la actualidad desde la selección argentina y llegó a tener acceso incluso a la entrevista a Ernie Hala en el pasado mes, indicó en el perfil de Twitter que el 1 de julio de 2023 Leo Messi volverá a ser jugador del Barcelona. La especialista no ha sacado a la luz más detalles sobre el actual futbolista del Paris Saint Germain. Se unió al equipo del Parque de los Príncipes después de dejar el del Camp Nou de manera dolorosa. Con la llegada de Joan Laporta al poder parecía que iba a ser posible una renovación que al final se descartó porque comprometía sobremanera el margen económico de la entidad. El argentino para aterrizar en la Liga 1 se comprometió por dos temporadas. Es decir, si regresara a la Liga Española en la fecha mencionada anteriormente, podrá hacerlo de manera gratuita a nivel de traspaso. Evidentemente la operación seguiría siendo de elevado coste para los culés, que asumirían de nuevo el salario de uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor. En los últimos mercados de fichaje y en general ejercicios económicos, el Barcelona ha conseguido mucha más soltura monetaria que en la etapa final de Josep María Bartomeu o la inicial del actual presidente. En ellos residen las esperanzas de los aficionados, para los que un regreso de Leo Messi no se presenta como una quimera. La llama del talento de Leo Messi no parece haberse apagado. Si bien tuvo su más y sus menos en las campañas previas a su salida del Barcelona, el argentino se ha convertido en una pieza fundamental para el vareseñer Main, que ya estudia la manera de renovarle. La idea de la directiva gala a tenor de la apariencia francesa, la equipe, es que se vincule hasta 2024 o incluso 2025 con el proyecto. Y es que aquí podéis ver el tuit de Verónica Brunatti en el que afirma claramente que el 1 de julio de 2023, Lionel Messi volverá a ser jugador del Barcelona.